Música Establecer el control de los precios de medicamentos para la protección del consumidor es lo que buscan los integrantes de la Comisión Especial de la Caja Costarricense del Seguro Social al dictaminar de forma unánime el expediente 20.838. La regulación referida a esta ley puede realizarse mediante la fijación de precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control. El diputado proponente de la iniciativa, Walter Muñoz Céspedes, resaltó la importancia del avance de este proyecto. Es un 26%, actualmente llega hasta un 50% de margen de ganancia, de alguna hasta un 60%, entonces me parece que es un margen que permite a las farmacias ir adelante, que permite ir a los distribuidores, pero que también baja el costo en la parte del consumidor. Y que viene a proponer el control de precios de medicamentos, uno de los más altos de América Latina. Viene a regular los márgenes de ganancia, tanto del importador, distribuidor, comercializador. Para que el consumidor, que son todos los costarricenses o personas que viven en este país, que compran medicamentos, compren a un precio más barato. Y por otro lado, ese margen de utilidad que no haga que una farmacia vale el doble o el triple, sino que realmente hay una competencia libre, pero con márgenes de utilidad. La Comisión para la Promoción y la Competencia deberá contar a partir de ahora con una oficina para el control de precios de medicamentos y contará con inspectores de precios, que tendrán las siguientes funciones. Monitorear los precios de los medicamentos tanto a nivel nacional como internacional y servir de enlace entre importadores y detallistas. Revisar con base en los documentos de importación presentados por cada importador o mayorista los márgenes de utilidad de los medicamentos importados por cada empresa. Revisar con base en la factura de venta de los importadores o mayoristas los márgenes de utilidad de los detallistas. Imponer las multas por precios abusivos o erróneos que tengan los medicamentos o las facturas de venta de productos y notificarlas a las empresas autorizadas. Mantener actualizada la lista de precios de los medicamentos y recaudar los ingresos provenientes de las multas para que sean destinados a la Oficina de Control de Precios del Medicamento el 30%. 10% de esos recursos irán dirigidos al Ministerio de Salud para la realización de campañas educativas relacionadas con el uso de los medicamentos y también se asigna un 60% para la compra de medicamentos por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social.